Buenos días a todos, un saludo desde la ciudad de Panamá. Vamos a hacer un pequeño vídeo instruccional sobre el uso básico de la plataforma de First Global Credit de cara al trading challenge que tenemos en el próximo mes de abril y bueno vamos a ver cómo se opera con la plataforma. Voy a entrar, aquí estoy entrando en la cuenta de prueba, cuenta demo, pero vamos a entrar en la cuenta, aquí uno puede cambiar entre la demo y la live, vamos a entrar a la cuenta live y lo primero que uno tiene que hacer es obviamente verificar cuáles son los saldos con los que contamos para operar y cómo está la estructura de nuestro colateral. Si estamos en un entorno en el que Bitcoin puede estar rebotando como quizás estamos en este momento ahorita, tenemos por ejemplo en el rango de cuatro horas una caída en múltiples velas rojas hacia el 360, aquí está el Fibonacci de 61.8 por ciento, es previsible que aquí tengamos un rebote defensivo. En una instancia como ésta deberíamos estar mayoritariamente en Bitcoin y posiblemente long en margin en Bitcoin, en la estructura. Entonces lo que se hace es, lo primero es consultar cómo están los balances de trading. Los balances de trading me van a decir qué mezcla tengo de mi colateral. Vamos a analizar este cuadro. En este cuadro dice que ahorita tengo 2.97 bitcoins, tengo menos 566 euros y menos un dólar. ¿Ok? Cuando estamos en equilibrio, cuando estamos flat, ¿ok? La cantidad de Bitcoin totales deberían ser muy similares o iguales a esta que está aquí. Eso significa que si yo ahorita tengo 2.97 en total, 2.972 en total, y tengo abajo 2.4310, resto esto, 2.4310. Entonces, tengo una cantidad de 0.54 Bitcoin que están financiados por el broker, que me los están prestando. La diferencia entre lo que tengo acá en Bitcoin y lo que tengo acá en Bitcoin, este es mi saldo real, esto es mío. Esto es lo mío más el margin que tenga. Entonces, en este momento, como pueden ver, este saldo es mayor que este, por lo tanto yo tengo alrededor de medio Bitcoin. ¿Qué es lo que dice acá al lado? Fíjense. Aquí al lado dice, mire, usted tiene 2.43, debe el equivalente a 0.54, lo debe en margin. ¿Ok? Entonces, teniendo clara la estructura, si ahorita quisiéramos ir a flat, yo tendría que vender aproximadamente 0.53, 0.54 para ir a flat. Vender esos Bitcoin contra el paraeuro. ¿Ok? Entonces, la idea es que, una vez que ya hemos visto esto, vamos a crear algunos mercados. Entonces, en el caso de los mercados, los mercados están pasivos. Empezamos a agregar mercado y el primer mercado que vamos a agregar es Bitcoin-euro. Aquí están los cuatro fiat currency por los cuales pueden negociar Bitcoin en la plataforma Air Force Global. Voy a agregar euro. Agrego euro, puedo agregar cualquiera, pero agrego euro porque de alguna manera lo sigo a través de lo que hacemos con Kraken. Entonces, agregamos Bitcoin-euro. El precio se agrega acá. Y vean que se agrega con dos botones. Un botón azul y un botón naranja. El botón azul nos sirve para comprar Bitcoin pagando euros. El botón naranja se usa para vender Bitcoin recibiendo euros. Si en este momento estamos long en Bitcoin porque tengo más Bitcoin que los que tengo en posición míos, 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 243, tengo aproximadamente 0.54 long. ¿Ok? Yo pudiera evaluar il flat. Voy a hacer una pequeña prueba aquí. Voy a agarrar esto que está acá. Para vender, ven, estoy vendiendo el par Bitcoin-euro. Y la cantidad se puede prestar en euros o en Bitcoin. ¿Ok? Ustedes pueden cambiar aquí qué cantidad quieren vender. Si quieren vender euros o quieren vender Bitcoin. Entonces, vamos a vender el equivalente a 100 euros, por ejemplo. ¿Y a qué precio? Vamos a venderle a este bit que está aquí. A 1048.36. Vendemos los 100 euros. Y fíjense que ahora ya me dieron. Aquí me dice, estoy completamente ejecutada la orden. Y ahora, voy a cerrar la posición. Y ahora no tengo 566. Ahora tengo 466. ¿Ven? Entonces, yo puedo modificar esta estructura utilizando el par correspondiente. El par correspondiente es el par Bitcoin-euro. Si lo que quiero mover es el saldo de Bitcoin contra el saldo de euros. Entonces, bueno, yo si quisiera más Bitcoin, bueno, simplemente compro. Aquí. ¿Ok? Vamos a comprar aquí, por ejemplo. Cero. Estamos en 0.44. Vamos a poner esto en 0.25 Bitcoins. Y vamos a comprarlo en 1.055 con 31. Vamos a comprarlo en 1.056. Por si acaso va a subir. Si vamos a entrar. Estoy comprando por encima del ASK. Así que me deberían dar rápidamente. ¿Ok? Entonces, ya aquí me dicen, orden completada. Ha sido ejecutada. Cierro. Puedo minimizar esto. ¿Ok? Y por cerrarlo simplemente. Y ahora fíjense que tengo 730 euros negativos. Y 3.12. ¿Cuánto tengo en Bitcoin en este momento? En este momento. Si los saldos de Fiat Currency están negativos. El de este dólar ni lo ven. No importa. Esto no hace falta. Pero si el saldo este está negativo. Implica que estamos long en Bitcoin. En margin. Estar long en Bitcoin en margin significa un saldo negativo. Acá. Estar short en Bitcoin en margin. Implica que esto que está acá esté completamente. Perdón. Esto que está acá. Esté completamente en cero. Y se ponga negativo. Cuando esta cantidad se pone negativa. Estamos short en margin. Cuando esta cantidad es igual a esta. Estamos en flat en margin. ¿Ok? Y cuando esta cantidad como en este caso es mayor que esta. Es mayor porque nos están financiando en euros. En este caso. Y en euros la cantidad que tenemos ahorita. Lo que debemos. Para ir a flat. Es aproximadamente cero sesenta y nueve. Veintinueve. ¿Ok? En próximos videos vamos a estar haciendo. Otros mercados. Esto que estamos haciendo acá. Se llama Currency Switch. Es el servicio. Mediante el cual podemos cambiar. Bitcoin. Por algún tipo de Fiat Currency. ¿Ok? Bitcoin. Por algún tipo de Fiat Currency. Yo escogí euro. Porque lo estoy siguiendo en euros. En el broker. ¿Ok? Entonces. Recuerden ustedes. Bit. La herramienta de compra es el botón azul. La herramienta de venta es el botón naranja. Siempre tenemos que estar pendientes de nuestra estructura. Y adecuar la estructura a lo que está pasando con Bitcoin. Cuando estuvimos ayer. En la vela de. Ayer. Anteayer. En la vela de rango estrecho en H12. Que íbamos a ir flat. Que íbamos a ir posiblemente short. ¿Ok? Esta estructura tenía que haber bajado. Si yo tengo 243. Posiblemente aquí. Tenía que decir. O sea. Un Bitcoin. Aquí teníamos que tener una cantidad positiva de euros. Positiva. Voy positivo. Piénsenlo usted. Que es preferible tener euros en la mano. En una bajada. Para que usted con esos euros. Comprar Bitcoin. ¿Ok? Aquí estamos. Aquí estamos. Long en Bitcoin. Short en euros. Esto es lo que es un poquito complicado de entender. Pero en la medida que lo entienden. Van a aprender a manejar su colateral. Manejar la posición de exchange. De la forma más eficiente. ¿Ok? Espero que les sirva. En futuros videos. En videos. Próximos videos. Creo que que haré. Vamos a tratar entonces. Cómo agregar. Otros símbolos al watchlist. Y cómo abordar. Con nuestro colateral. Con lo que tenemos depositado. Recuerden que en First Global. Tenemos un apalancamiento. De 2 a 1 en equities. ¿Ok? 2 a 1 en equities. Entonces. Significa que. Con estos. 2.31. ¿Ok? Usted tiene. Pues. 4.6 Bitcoin. De capital. Que puede invertir. En acciones. En ETF. En otros mercados. ¿Ok? La estructura de su colateral. Es independiente de las posiciones. Que usted tenga. Fíjense que ahorita yo tengo. Una posición. En Tesla. ¿Ok? Aquí está Tesla. Tenemos 3 acciones abiertas. En 2.55. El stop. Está ahorita ubicado. En 2.60. Y tenemos un. Profit. De ahorita 17.70 dólares. Esta Tesla. Que está aquí. Está consumiendo. Parte del margin. Disponible. ¿Ok? Recuerden que yo tengo aquí. Por este margin. Si estuviera Fladen Tesla. Tendría 100% disponible. Como tengo Tesla abierta. Estoy consumiendo. Alrededor de 3.64%. Vean aquí. Que dice que tengo. 96.46. De mi margin disponible. Bueno. Bueno. En futuros videos. Vamos a estar tratando. La confección. De un universo de negociación. Que incluya otros símbolos. Agregaremos Tesla. Agregaremos Amazon. Agregaremos las acciones. Que vamos a estar siguiendo. Con mayor interés. ¿Ok? Espero que les sea de utilidad. El video. Y que nos preparemos. Para el. Trading Challenge. Que tenemos. En el mes de abril. Para más detalle. Información. Sobre cómo participar. En el Trading Challenge. De Satoshi Trading Club. Pueden escribirme. A info. Arroba. DrBitcoinbe.com O contactarme. Vía Telegram. Por. Arroba. DrBitcoinbe. Muchísimas gracias. Gracias.